Esta cerveza contiene propilenglicol, un compuesto químico predominante en el líquido de los cigarrillos electrónicos. Es utilizado también como solvente en algunos perfumes y está presente en el líquido para frenos y fluido hidráulico de vehículos. Pero no está sola. A continuación estudiaremos las tres cervezas más peligrosas para tu salud según su composición. Entre las cervezas que revisaremos están aquellas que contienen entre sus ingredientes al maíz genéticamente modificado, también conocido como maíz transgénico. Este puede aumentar el riesgo de cáncer, causar enfermedades congénitas en bebés y ocasionar abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Y esto sin mencionar su cantidad alarmante de calorías por porción. Es posible que elijas con mucho cuidado lo que comes o al menos dedicas algo de atención a los ingredientes que tiene tu comida o los dulces que estás a punto de consumir. Seguramente sabes si tienen colorantes, edulcorantes, azúcar y hasta revisas sus calorías. Pero cuando se trata de bebidas, y especialmente de bebidas alcohólicas, poco hacemos para saber qué estamos consumiendo y así tomar las mejores decisiones para nuestra salud. Esto es un enorme error. Todo el trabajo que dedicas a la salud de tu cuerpo durante toda la semana puede arruinarse en una sola salida de fin de semana tomándote un par de birras con tus amigos. En Estados Unidos los alimentos y las bebidas no alcohólicas tienen que enlistar sus ingredientes en su envase y son controlados por la FDA. Pero resulta que la cerveza no pertenece a ninguno de estos dos grupos, misteriosamente. Claro, esto es siempre y cuando su creación cumpla con algunos requisitos específicos frente al nivel de alcohol que contiene la cerveza y los ingredientes que se utilizan para crearla. Si se hacen las cosas bien, no entra en ninguna de estas dos categorías. Y las grandes empresas productoras de cerveza saben esto. La industria del alcohol ha presionado durante muchas décadas para evitar que sus ingredientes tengan que ser etiquetados en las botellas. Algunas de estas empresas lo hacen para proteger sus recetas, obviamente, pero la mayoría lo hace para ocultar ingredientes que son dañinos para nuestra salud y que son utilizados para mejorar su aroma, su sabor o su consistencia. Quiero empezar diciendo que el alcohol es clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia tóxica y psicoactiva, que además produce dependencia, o sea, adicción. Y hace décadas que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó como carcinógeno del grupo 1 al alcohol. Este es el grupo de mayor riesgo. En este grupo se incluye al asbesto, la radiación y el tabaco. Es decir, puede que parezca muy normal y saludable de beber cerveza, pues todos los días lo vemos con la gente que está a nuestro alrededor. Incluso aún en muchas ocasiones dejamos que nuestros niños pequeños las prueben porque inocentemente consideramos que no hay mayor riesgo en hacerlo. Pero recordá que hasta 1950 lo mismo ocurría con el cigarrillo. Todo el mundo fumaba y en grandes cantidades. Hasta los doctores lo recomendaban como tratamiento para el asma. Y hoy queda claro qué tan equivocados estaban. El alcohol da cáncer. Es una realidad. Pero en este documental no vengo a satanizar el alcohol. Eso ya lo hice en otro video. En este video voy a darte la lista de cervezas que contienen o han contenido en algún punto de su historia ingredientes que son nocivos para la salud para que puedas reconocerlas y decidir qué opinión tomar al respecto. Pero primero quiero recordarte que en la sección de descripción puedes encontrar un link con siete clases gratuitas en donde te enseño a vivir de YouTube tal y como yo lo hago. Perdona esta pequeña pauta publicitaria. Continuemos. Hablemos sobre los ingredientes genéticamente modificados que contienen algunas cervezas. Comencemos por el maíz. Los rasgos más comúnmente introducidos genéticamente y alterados en el maíz son los de la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos. El maíz tolerante a herbicidas, HT por sus siglas en inglés, es inmune a herbicidas como el glifosato. El glifosato es un herbicida químico tan potente que es utilizado por diferentes gobiernos para exterminar las plantaciones ilegales de cocaína en Latinoamérica. Los agricultores que cultivan maíz tolerante a herbicidas pueden rociar directamente sobre sus cultivos sin dañar el maíz, acabando con toda la maleza que rodea al maíz y que no le deja crecer y consume la energía de la tierra, pero dejando al maíz intacto. Sin embargo, es obvio que el glifosato queda sobre el grano de maíz y este es casi imposible de quitar con el lavado. Como puedes ver en este estudio, el consumo crónico de glifosato se ha asociado con el desarrollo de enfermedad celíaca, toxicidad en el hígado, toxicidad de los riñones y neurotoxicidad, también con una mayor incidencia de cáncer y además teratogenicidad, es decir, generación de anomalías en los bebés humanos que están a punto de nacer y también se ha asociado con alteraciones endocrinológicas en las personas que lo consumen de forma crónica. Las cantidades que se necesitan de consumo crónico diario de glifosato para llegar a estos eventos sin duda es muy alta, pero la decisión de si quieres glifosato en tu comida o no debería depender de ti, no de una empresa que cultiva maíz. La segunda modificación genética más común que ocurre en las plantaciones de maíz y arroz es que se hace resistente a los insectos. Esto lo logran haciendo que las células del maíz generen por sí mismas insecticidas derivados de la toxina Bacillus thuringiensis, es decir, modifican el ADN de la célula del maíz para que produzca este insecticida el maíz mismo. Y como el insecticida está dentro de las células, no se puede eliminar con el lavado. De esta forma, cuando el insecto consume un gramo de maíz, este muere inmediatamente. Con la desventaja de que cuando este maíz se lava para ingerirse, es imposible deshacerse del insecticida y nosotros lo terminamos comiendo. Entonces ahí te dejo la duda, si quieres insecticida dentro de tu maíz, debería ser decisión tuya y no de una empresa que cultiva maíz. Más del 87% del maíz cultivado en América del Norte son variedades genéticamente modificadas con rasgos que portan tanto propiedades resistentes a herbicidas como la resistencia a los insectos. Y toda esta retahila que acabo de echar sobre el maíz para decirte que es posible que la cerveza que tengas en tu mano ahora mismo o que estás por consumir en un momento contenga derivados de maíz genéticamente modificado. Ni el maíz ni el jarabe de maíz son ingredientes comunes que normalmente se usan de forma tradicional en la cerveza. Sin embargo, las industrias han empezado a hacerlo y ya vamos a ver por qué. Pero primero hablemos sobre una famosa cerveza que seguro conoces que es la Budweiser. Esta es una de las cervezas más populares en los Estados Unidos y sin duda es la más publicitada. Pero en una audiencia que se realizó en el 2007 sobre la soberanía alimentaria y política celebrada en la Cámara de Diputados de Roma, Greenpeace denunció la presencia de alimentos modificados genéticamente en la cerveza Budweiser. Greenpeace solicitó la investigación de cuatro muestras tomadas de la cervecería Anheuser-Busch, lo que se dice así en Arkansas, Estados Unidos. Y ojo con esto, tres de las muestras que tuvieron relevaron la presencia de arroz transgénico con la patente Bayer LL601. Anheuser-Busch fue informada de los resultados del análisis y respondió a las acusaciones de Greenpeace afirmando que el arroz de Bayer está autorizado en Estados Unidos y no se utiliza para elaborar cerveza destinada a la exportación. No obstante, el arroz transgénico mencionado está prohibido en países fuera de Estados Unidos, a los que, sin embargo, se exporta Budweiser en grandes cantidades. Pero entiendo que es posible que la cerveza Budweiser no sea tan reconocida en tu país y, si no habías escuchado sobre esta cerveza, estoy seguro de que sí has escuchado sobre la cerveza que estoy a punto de mencionar, la Corona Extra. La Corona Extra es una cerveza con publicidades ampliamente refrescantes, playeras, viajeras, jóvenes, alegres y relajadas. Es una de las más apetecidas en los resorts y en las playas caribeñas. Pero basta con un momento de desconcentración en la playa para mirar la etiqueta y darse cuenta de que la Corona Extra tiene propilenglicol. El propilenglicol es una sustancia líquida, sintética, que absorbe agua. Se utiliza para fabricar compuestos de poliéster y como base para soluciones descongelantes. Se utiliza para absorber el exceso de agua y mantener la humedad en ciertos medicamentos y cosméticos. Además, es un solvente para colorantes y sabores artificiados utilizados en algunos alimentos y también sirve para las pinturas y los plásticos. El propilenglicol además se utiliza para crear humo o niebla artificial, como lo de los shows del entretenimiento, para la extinción de incendios y para producciones teatrales y los cigarrillos electrónicos, entre otros. Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, ha clasificado al propilenglicol como generalmente reconocido como seguro para su uso en alimentos, hay estudios que han encontrado asociaciones tóxicas con su consumo. Con niveles elevados de propilenglicol puede ocurrir la acidosis láctica, la depresión del sistema nervioso central, coma, hipoglucemia, convulsiones y hemólisis. Los pacientes con insuficiencia renal corren un riesgo particularmente más alto que las personas sin enfermedad renal. Si una persona tiene altos niveles de propilenglicol en su organismo y recibe dosis de Loracepam, tan bajas como 4 mg por hora en adulto, puede ocurrir una toxicidad por propilenglicol. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Lo que pasa es que el diagnóstico clínico por la intoxicación de propilenglicol puede resultar difícil, ya que la mayoría de instituciones médicas no miden el propilenglicol de forma rutinaria en el organismo. Y además de lo anterior, la corona extra contiene jarabe de maíz derivado de maíz genéticamente modificado. Te debes estar preguntando ¿Por qué no hacer una cerveza natural deliciosa de malta, lúpulo, levadura y agua solamente? Pues que uno esperaría que así estuvieran compuestas todas las cervezas porque son los ingredientes normales naturales con los cuales se inventó la cerveza. Pues no lo hacen estas grandes empresas industriales porque los ingredientes que acabo de mencionar, los malos, hacen que se modifique su sabor, se altere su textura y sea más económica de producir para poder vender más cerveza en masa. Estoy hablando del propilenglicol y del jarabe de maíz puntualmente. Y si estabas muy tranquilo pensando que esto solo ocurre en cervezas que se venden por fuera de tu país, te cuento que estas cervezas transgénicas también las encontramos en Latinoamérica. Pero antes de hablar sobre las cervezas latinas, revisemos un caso particularmente interesante en una cerveza americana, la Newcastle Brown Ale. La Newcastle Brown Ale obtiene la mayor parte de su color marrón mediante el uso de colorante caramelo. Los colorantes caramelo de clase 3 y 4 se fabrican a partir de amoníaco, una sustancia química que durante mucho tiempo se ha clasificado como carcinógeno en humanos. Y si bien el alcohol es un carcinógeno en sí mismo, ¿qué necesidad hay de agregarle más ingredientes cancerígenos a la mezcla de la cerveza? Dejo esa pregunta abierta en la sección de comentarios antes de comenzar con la historia de la invasión transgénica a América Latina. Colombia, luego de México y Perú, es uno de los mayores centros de biodiversidad en maíz del mundo. Se encuentran reportados 23 tipos de maíz, dos primitivos, nueve introducidas y doce híbridas, tanto remotas y recientes. De cada uno de estos tipos principales, existen cientos de variedades y ecotipos que han sido creados, mejorados y conservados por numerosas comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en estos países. En febrero de 2007, el ICA, en Colombia, aprobó las siembras comerciales controladas de tres variedades de maíz transgénico. Maíz BT Yilgard Mon 810, de Monsanto. Maíz Roundup Ready, de Monsanto. Para hacer una pequeña cuña, el Roundup es la marca que utilizan en Estados Unidos para el glifosato. Y también se introdujo el maíz Hercules BT, tolerante a herbicida, glufosinato de amonio, de Dupont. Si bien esto ocurrió apenas en el 2007 en Colombia, todas estas ya venían llegando a países de América Latina desde finales de la década de los 90. Los cultivos latinos ya han sido contaminados por maíz genéticamente modificado y no hay nada que podamos hacer al respecto. Estas semillas son resistentes y cada vez se cultiva más. ¿Por qué es importante esto y por qué puedes hacer algo al respecto si no quieres ingerir el insecticida interior de tu maíz o el glifosato sobre el maíz con el cual lo rociaron para matar la maleza? La única solución que tienes disponible es consumir cerveza sin jarabe de maíz. Y esto ocurre principalmente en las cervezas artesanales, aquellas que son producidas por emprendedores más pequeños, manteniendo el uso de ingredientes de buena calidad y con buenas prácticas de producción. Puedes hacer un esfuerzo por evitar las cervezas industrializadas producidas en masa y reemplazarlas por cervezas artesanales, ya que suelen ser menos tóxicas para la salud. A continuación voy a mencionar dos cervezas colombianas muy reconocidas y que incluyen jarabe de maíz en sus ingredientes. Está el Águila Light y el Águila. Esta última además contiene azúcar añadida. Para otras cervezas colombianas reconocidas como la Club Colombia, la Poker y la cerveza andina, entre otras, sus fabricantes no especifican si contiene jarabe de maíz o no en sus mezclas. Pero sí advierten que puede contener trazos de maíz o arroz por las fábricas en donde sean producidas. Entonces esto lo dejo a tu criterio. Independiente del país en donde estés, lo más probable es que muchas de las cervezas nacionales reconocidas contengan jarabe de maíz, pues es utilizado para darle textura a la cerveza y actuar como solvente. Al ser de mala calidad y económico, se vuelve una opción atractiva para la producción en masa. Lo más triste es que no basta con revisar la etiqueta, pues es muy posible que el país no obligue a la empresa a indicar cuáles son los ingredientes que esta contiene. Siendo así, para evitar cervezas con ingredientes transgénicos, recuerda siempre optar por cervezas artesanales que usualmente son de mejor calidad. ¿Pero qué deberías revisar también en una cerveza para asegurar que sea lo más saludable posible, aparte de que no contenga productos genéticamente alterados y potencialmente cancerígenos? Elige siempre la que tenga menor grado de alcohol y la que tenga menos calorías, obviamente. ¿Pero qué pasa con la cerveza sin alcohol? Hazme saber, si quieres un documental exclusivo sobre esta, ya sabes lo que ocurre cuando lleguemos a mil comentarios. Y ahora la parte más importante de este video. Compártelo con tus grupos de WhatsApp, Instagram o aplicación de mensajes favoritas si aprendiste algo nuevo. Solo con eso me estás ayudando muchísimo para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empieces hoy mismo. Encuentra el link en la descripción. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.